Se da por el sector izquierdo con el Ojito Rodríguez, que es el que crea la jugada. En definitiva, el árbitro dijo córner y será córner para Defensor Sporting. Llegará el Ojito. Nicolás Rodríguez a pegarle ese esférico sobre la derecha. Y con derecha va a levantar un centro que se va a abrir. Atentos a Freitas y a De Los Santos, que fueron al golpe de cabeza. También está Bocelli. Atención, vendrá el envío. Al primer palo va a picar Balboa. Lo veo a Duarte y lo veo a Elisari, este último, buscando el rebote. Llegará el Ojito con el centro. Tiro de esquina que va a corresponder al Defensor Sporting. Va el Violeta por el tanto de apertura. Levanta sus dos manos Rodríguez indicando la jugada. Ahí le entró a esa pelota. Al centro de escenario, golpe de cabeza, gol. Gol, gol de Los Santos. Gol. A Marga Vesuvio. Gol del Defensor Sporting. Guillermo de Los Santos. El capitán ganó en el área después del centro de Nicolás Rodríguez, que llegó a una zona incómoda para luz. El año menor nadie la sacaba y el que estaba muy atento y con los ojos bien abiertos fue Guillermo de Los Santos. El capitán Violeta para lograr con golpe de cabeza y en paloma ganarle a Aníbal Hernández. Y anotar el tanto, el gol de apertura, festeja Defensor Sporting. Lo hizo De Los Santos, lo hizo el capitán, lo hizo Guillermo. Sí, cuatro del primer tiempo, madruga el Violeta 1-0. Bueno, cortinó y se desmarcó. Y ganó notable la posición, zambulléndose, tirándose en palomita, casi que en el punto de penal. Y esquinó la pelota con la cabeza como si le pegara con el pie el capitán de Defensor Sporting esta tarde. Pone el primero temprano en el partido. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Señores, gana Defensor, gol de presupuesto que está Bocelli. Llegará el envío hacia el área, insisto. Le va a entrar el futbolista Valiente, Joaquín. Le pegará Joaquín Valiente, pita el árbitro. Tiro de esquina para Defensor que gana 1-0. Ya minuto 4 del segundo tiempo. Ahí va Valiente con el centro sobre el primer palo. Muy malo, la sacaron a la media, le quedó Duarte. Tiró, gol. Gol. Amarga, Vesuvio. Gol de Defensor Sporting. Anderson Duarte. El centro vino de Valiente sobre el costado zurdo. Muy malo, el primer palo. La sacó un hombre, la Lupe, la sacó para donde no debía, para el medio. Y ahí estaba Duarte, que no la paró. Cómo venía, le entró. Y venció la resistencia de Coleman, que ni siquiera ensayó absolutamente nada, porque la pelota venía muy esquinada. Y de esta manera Defensor llega al segundo. Muy temprano en el partido consiguió el primero, el de los Santos, a los cuatro. A los cuatro del segundo tiempo consigue el segundo. Anderson Duarte gana la viola 2-0. Un calco del primer tiempo, otro gol de pelota quieta en el tiro de esquina. Y comenzando el segundo tiempo. En este caso Duarte absolutamente solo para ir a buscar el rebote. Nadie lo tomó. Y un remate espectacular. De primera, de aire y como en la Copa del Mundo, Anderson Duarte empieza a liquidar esta historia. Golazo. De coloro. Sport. 8-90. Bueno, tiene todo. Vino la pelota para Pintado. Muy buena para Roque. Roque enganchó. Está, lo tiene Roque. Está, viene, viene, viene. Gol, 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 gol. 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 Defensor Sporting. Adrián Balboa. Roque Balboa. Le pone el cierre del partido en el minuto 19 del segundo tiempo. Buena jugada Defensor Sporting. Un lindo pase para Balboa que no se puso nervioso. Que enganchó, que desagiró el golero Coleman que siguió de largo y después definió notable con el arco libre para convertir el gol que le permite al Defensor Sporting sacar 3 de diferencia. Golpe de knockout de Roque. Balboa anota el tercero para la viola. Gana Defensor Sporting. Gran pase de Pintado. Gran asistencia del 15. Mejor definición de Adrián Balboa. Gana Defensor 3-0. Otra vez clave en el partido Juan de Dios Pintado. Rompiendo líneas, poniendo un pase certero hacia adelante. Le allanó el camino al delantero. Le habían dado poco juego a Balboa en el partido. Y en la primera de cambio que puede definir lo hace. Dejando por el camino al arquero. Definiendo sutil al primer palo y festejando con la hinchada de Defensor en el alambrado. 3-0. Justicia y partido. Golazo. De Cololó. Sport 8-90. De Cololó. La otra vez clave en el futuro. Después de una de esas.